Una verdadera bomba lanzó el concejal radical Juan Patricio Godoy, una carta en que se vierten acusaciones de corrupción contra la administración y funcionarios municipales, incluidos los concejales, incendió el Consejo Municipal Portobarino esta noche. En la misiva que fue presentada hoy en el Consejo Municipal, el concejal apunta sus dados contra el alcalde de Portobaras, Álvaro Berger, asegurando que el señor alcalde negocia una serie de maniobras distractoras para poder frenar mediáticamente las irregularidades de esta administración, siendo principalmente de carácter económico. Por lo tanto yo no voy a caer en peleas bajas y menos desprestigios que no corresponden. ¿Por qué? Porque lo digo claramente, la gente de Portobara es la que no corresponde estarse y verse envuelta en situaciones que son totalmente irregulares desde el punto de vista de cuando tú declaras cosas que en realidad no sabes, no tienes argumentos ni fundamentos de ningún tipo para poder hoy día sostenerlas. Por lo tanto la gente me conoce, yo soy un tipo responsable en la política, en lo social, en lo comunicacional, por lo tanto no quiero hacerle pasar un bochorno a la comunidad que me eligió y nosotros hoy día estamos para trabajar y no para proceder con algunos concejales que además rayan absolutamente e ignoran completamente lo que es la ley orgánica municipal. ¿Va a haber una respuesta judicial al concejal hoy, no por los medios? Lo estamos estudiando, lo hemos visto, pero yo creo que lo hubiera hecho con otro concejal, pero con él no. ¿Por qué argumento no? No, porque simplemente yo creo que es hacerle un daño y él está absolutamente desenfocado de los argumentos que él propone en cada uno de sus acusaciones, de sus calificaciones que él emite en contra de la municipalidad y de los funcionarios municipales, por lo tanto creo que no tiene sentido. Yo estoy empeñado en seguir trabajando, hoy día hemos tenido una gran noticia, nos encontramos sobre la media en uno de los municipios más importantes en términos de transparencia, por lo tanto así le contesto al concejal Godoy, diciéndole que estamos con un 79%, recibimos la administración con un 30% de cumplimiento, así se trabaja y así le respondemos justamente a las acusaciones que en hace hoy día la gente de poca transparencia o de actos que pueden ser ilegítimos en el territorio del municipio. Posteriormente fue el turno del consejo municipal. Godoy aseveró que el alcalde está utilizando un cuerpo colegiado, como es el honorable consejo municipal, para embrucarlos para objetivos personales y no comunales. Bueno, estábamos conversando un poco más allá de lo que fue la mesa del consejo, lo que pasa es que a mí me gustaría y me quiero que las cosas queden absolutamente claras, transparentadas, en el sentido de que aquí el concejal ha hecho una serie de acusaciones de irregularidades a la municipalidad, pero también ha dicho que el cuerpo colegiado del consejo municipal de Puerto Ara está amparando estas irregularidades y que el alcalde se estaría amparando en el consejo municipal para distraer, a la opinión pública, etcétera, de estas irregularidades que están ocurriendo en la municipalidad. Yo creo que cada concejal, nosotros estamos elegidos acá para fiscalizar, para fiscalizar las funciones del alcalde, para que las cosas se dicen, que se tienen que hacer, se hagan bien, que se inviertan bien los recursos, etcétera. Y para eso fuimos elegidos por la ciudadanía y en mi caso particular he sido elegido por tercer periodo y me parece que esto no había ocurrido nunca. Entonces, yo lamento mucho que el concejal involucre al cuerpo colegiado, a todos los concejales, en un hecho que no tiene relación y no tiene razón de ser, porque tampoco tiene las pruebas de que eso es así. Y si él tiene denuncias, ha hecho fiscalizaciones, me parece bien que las haga, es nuestro deber. Pero que el argumento a esas denuncias que él ha hecho, a esas irregularidades que él ha denunciado, no puede endosársela al resto del consejo. Finalizada la polémica sesión del consejo lacustre, el concejal Godoy hizo sus descargos. Fui atacado por la secretaria, la señora Valesca Segura, quien junto a otros funcionarios comenzaron a enviar cartas y más cartas, en la cual supuestamente yo actuaba de manera grosera, en una de ellas prácticamente como que me están intimidando, hubo una amenaza anteriormente a que no me metiera con los funcionarios municipales. Y en esa oportunidad, cuando llegué al municipio, llegué acompañado a dos señoras que ayudé para que estuvieran antes en la entrevista que tenían con citada la semana anterior a ocurrir los hechos. Y le planteé el tema y estas personas salieron, como le dije al alcalde, como le han enjaulado a atacarme. Y de ahí comenzaron a aparecer informaciones con respecto a lo que está expuesto en la carta, a lo que tendría que darme a conocer este municipio. Yo entregué los informes, entregué toda la documentación, ahora corresponde a transparencia, atrás de la ley de vitamina 285, que se me responda a todo lo que yo expuse ahí. Las acusaciones también apuntan a funcionarios municipales, lo que ha generado una disputa aparte entre la CEMUCH y el concejal, que seguramente tendrá nuevos capítulos.